Comenzamos a desarmarañar, ¿cómo sería la palabra? Vamos a ver los mejores momentos que por lo menos yo he encontrado Estuve en el vivo de Furia hasta hace unos minutitos Porque a las 11 más o menos me puso a mirar la final de Survivor Así que estuve unos poquitos minutos nada más Y después me fui a ver la final y armar el resumen de ahora Pero estuve mirando que Furia estuvo comentando en su vivo Diferentes momentos, cómo la pasó, cómo estuvieron ayer Como nos fuimos muy temprano Hasta incluso vimos que llegaron pocos participantes Pero claro, hoy con el diario del lunes en la fiesta Había mucha gente de gran hermano Pero mínimo tenemos un montón de chicos Estaba desde el paisa, estaba Alan, estaba Florencia Estaba el cordobés, el negro Estaba el hijo de Darío Estaba Darío Estaba quien más, estaba el chino Estaba Nicolás O EU Faltaron, faltaron algunos Pero para lo que uno pensaba Por cómo se dio en reality Porque con una mano que tiene corazón Yo creo de que ninguno se iba a acercar a Furia Por cómo había pasado en reality Injustamente, porque la verdad Es un programa de tele y las cosas pasan y ya está Pero como terminó en reality Yo dije, bueno, van a pasar 25 años hasta que se hablen Y los vimos ayer todos bailando Festejando En una vereda opuesta a todo ese quizás odio y resentimiento Que algunos participantes Uno, dos o tres Fomentaban Para que se eleve cada vez más el hate Y para que los propios chicos De gran hermano No se junten con Furia Porque Furia estaba siendo la de ella sola Tranquila Pero si vos tenés del otro lado Gente que es tóxica En cuanto al ambiente de ex gran hermano Se habla Tampoco ayuda eso Y más allá de todo eso que sigue pasando Porque aunque no parezca Sigue pasando Esto de meter y hacer Y hacer lío y quilombo Me gusta que por lo menos No se dejen influenciar Por, 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 por Gente que tiene caca en la cabeza Y puedan disfrutar Como ex participantes De un programa que han pasado de todo Que ha pasado de todo Y creo que la mitad de la casa Estaba ayer Faltaba Emma Que no podía Que no, que no pudo ir Faltaba Licha Que estuvo en un evento Pero estaba Estaba Ahora lo vamos a ver desfilando Ya lo vamos a ver a Licha Faltaba Luchi Creo que estaban en un asado Las chicas Rosina No estuvieron todos Pero creo que con los que estaban Estaban bien No hacía falta nadie más Más los chicos que estoy diciendo ahora Emma que faltó Licha Lucía Y algunos chicos más Pero creo que con los que fueron Estaba perfecto todo Así que Un éxito de la fiesta Lo muestro ahora Porque ayer con lo que mostramos Quedó corto todo Era muy poco lo que se pudo mostrar Porque después de las 2 de la mañana Cuando acá ya terminamos Empezaron a caer los chicos ¿Sí? Ahí vemos la foto El paisa Alan Estaba Panchito Estaba el cordobés Ahí está Furia Allá está Florencia Ahí está Darío Darío se tiró unos pasos Se tiró unos pasos Faltaba yo en esa foto Arre que se metía No en la foto no Pero no fui En la foto no voy a estar Pero 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 La pucha Nicolás Que estaba Haciendo notas Estaba sacando facha Echino metido ahí Y Y Pancho Parece Joel Ahí Dios mío No miedo Vamos a ver los mejores momentos A ver Lleno eh Lleno Me faltó Isabel Me faltó Isabel Tienen 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 razón Isabel faltó también ¿Quién más? Eh ¿Quién más fue? ¿Quién más fue? Eh ¿Cómo debe estar? ¿Cómo debe estar? ¿Cucatrap? ¿Debe estar? ¿Cómo debe estar los dos? Pero 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 Le sale Le sale Pero 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 Le sale La Espuma Espuma De la boca Le sale Entiendan que Que Desde su casa Deben haber estado Un poquito Un poquito Nerviosos Güey Tenemos A ver ¿Qué más? A ver ¿Qué más? Porque recolecté Un montón de cosas A ver acá La chula La chula La chula Tienen razón La chula también Ven que Me van faltando Isabel La chula ¿Quién más? ¿Alguno más o no? Creo que no ¿No? Licha Licha Emma La chula Isabel Pero la chula No sé si la veo En un boliche Capaz que sí A mí me encantaría Pero no sé si a la chula La veo Isabel sí chicos Isabel Pero Isabel ya Ha ido incluso A muchas fiestas furiosas La chula Tienen razón Isabel Emma Luchi Rosina No sé qué pito toca Yo creo que la veo Más para Viste que Rosina Es raro Quedó como en un lugar Medio neutral ¿O no? Como que ya no estaba Tan pegada a Lucía Igual Lucía Luchi Emma en Córdoba Y Emma Claro Claro Huria cantando Y todos me miran ¿Alguien le tocó la pelada? Chicos Parece que Que en seguridad Le toca la pelada Pero no Pero no Pero no Yo pienso que sí Pero no A ver qué más tenemos acá Porque tengo tweets Mezclados De otras cosas Esto es de Survivor Esto es de Acá está Mirá Acá está A ver Acá es cuando empezaron A llegar los chicos Acá es cuando empezaron A llegar los chicos Llegó Emma Perdón Llegó Emma Llegó Llegó Nicolás Y llegó Chino Están abrazadas Abrazados a Julia Bien Chico 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 Hubo Hubo No sé si sorteo Pero Furia Creo que Repartió también Una chica Vi que se ganó Un voucher Al café Furia Al que Furia fue Porque ese café Tuvo unos problemitas Con mucha gente En redes sociales Porque O casualidad Tenía el nombre De Furia Entonces por todo El lío que se generó Esto y lo otro Furia fue Creo que hace Como dos o tres semanas Fue hasta El mismísimo café Las chicas macanudas Hicieron un vivo Grabaron algo Y hasta incluso Quedó tan bien todo Que Creo que una chica Subió O un chico No sé Que se ganó un voucher Para ir a A merendar Ahí al Café Furia Acá en Cava Esto es Muy random Furia Bailando Disfrutando El momento Obvio Y al lado Nicolás Haciendo una nota Con una Gente de prensa Mirá 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 Furia bailando En otro mundo En otro En otro plano Y el otro Dando una nota Tomás Pancho A ver Que más ¡Gracias! 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 Seguimos mirando los mejores momentos de la fiesta A ver... Julia se metió con la gente ahí en el boliche En el bar ¡Encuéntrenla! ¡Encuéntrenla! Detrás del humo no se ve No se la veía, ¿dónde estaban? ¡Encuéntrenla! ¡Encuentrenla! 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 Sí, ya vamos a la cancion de la bizcachera Ya la vamos a escuchar Hoy me puse a analizar la letra pero tiene... tiene un mensaje que me llego al alma me llegó al alma te juro que me emocioné creo que está ahora la vamos a buscar creo que está, tiene que estar es re profunda 25 centímetros de profundo a ver que más tenemos por acá hasta abajo, hasta abajo hasta abajo, hasta abajo hasta abajo a ver que más, a ver que más hay por acá desde la cabina a ver tengo que encontrar la canción bueno, buenos días a todos me encanta que se están divertidos me mandan que sacan los similares acá como Juan Rosa ahí vamos a poner un poquito en la mano de Fer de Chene así que suerte, me encanta porque está bien no, acá está en el caballo te vamos, Juli te vamos, muy hermosa si no, si no, muy vestido Fer así que te vamos a ver que sale la Roma ¿cómo les gusta ver a la gente desnuda, eh? Dios mío Dios mío Juli, 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 no no, no 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 Juli, averiguá porque nos morimos no no ¿con quién seguimos? Quiero encontrarla en la canción a ver este lo vimos este lo vimos estas fotos están acá a ver, a ver, a ver, a ver estamos en directo a ver, acá está el chino para que vean que llegó el chino esto era aproximadamente las dos y media de la mañana ya nosotros estábamos en Chile por eso no pudimos verlo ayer estaba el chino saludando a los chicos y a las chicas que fueron entonces ayer a la fiesta y estamos mirando más imágenes encuentro la canción a ver, esto ya lo vimos ayer si no a ver si la tengo por acá ahí hay más imágenes esto era de cuando recién arrancaba esto era de cuando recién arrancaba Furia ahí en la puerta recibiendo a la gente esto es bien temprano que lo pudimos ver ayer a ver si es esto karaoke con Furia en vivo con la gente ahí cantando más imágenes desde la cabina del DJ pasaron varios DJs varios DJs ayer en la fiesta Juli siempre dándolo todo dicen acá a ver estaba mirá, mirá, mirá ella, ella disfrutando de la fiesta con toda la gente no, eso era lo más importante ahí junto a todo temática negro, rojo y blanco oriental tienen que voy a buscar lo de la viscachera ya acá tenemos y vamos a ver porque es es tiene tiene una letra en particular vamos a escuchar la canción de Furia polémica vamos a escuchar la letra en la letra la letra en la letra en la letra la letra en la letra en la letra cuando tú no luces una noche de mandoras hoy, 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 hoy yo soy el y vosotros te estás que dejó otra persona yo soy de la una pero él nunca la una colocado todo el día reventado las tetas de esta vieja te dejaron tarado no, 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 no no, no ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina